El municipio de Murcia, capital de la región, ocupa el séptimo lugar de España en términos de población, con 460.000 habitantes. Situada en un valle fértil, esta región llena de historia alberga un patrimonio artístico y cultural rico y variado. Un municipio con un pasado esencialmente agrícola, pero cuya economía se basa hoy en día principalmente en el sector servicios. Prestar una atención de calidad a la ciudadanía era la prioridad del ayuntamiento. Para ello era necesario un sistema de gestión eficaz, unificado vía telefónica y telemática en materia de recursos humanos, oficinas, tecnologías, comunicaciones e infraestructuras. Además, la herramienta debía de incluir un mantenimiento y un control de los sistemas que la entidad pudiera llevar a cabo de manera sencilla. Se trataba de ofrecer un buen servicio de gestión a la ciudadanía y transmitir una buena imagen del ayuntamiento. Para desarrollar este proyecto contamos con Inetum por su experiencia en digitalización y procesos tecnológicos y además por su larga trayectoria en el sector público. Inetum logró optimizar nuestro sistema de información municipal. Consultas y gestión de trámites, quejas y sugerencias, nuevos servicios, buceones telefónicos 24 horas y además un servicio de atención accesible con lengua de signos por videoconferencia. Todo esto a través de la línea 010, la línea 900, servicio web, twitter, correo electrónico y nuestra app. En primer lugar, se habilitó un local físico con el equipamiento que se precisaba, un aula de información para el personal del ayuntamiento y un archivo. También se estableció un horario de atención ciudadana en 10 idiomas y además un servicio de atención en lengua de signos durante todo el horario del teléfono 010. Se continuó con el teléfono 010 de información municipal y recogida de quejas y sugerencias y con el teléfono 900 222 900, teléfono gratuito para solicitar determinados trámites a este ayuntamiento. Se migró toda la documentación y se creó una plataforma tecnológica en la nube, con gestor de comunicaciones y relaciones con la ciudadanía. Se formó al personal de manera específica y continua y se mantuvo una bolsa de agentes en todos los idiomas. Además, Inetum nos prestó el apoyo de analistas, consultores, desarrolladores y técnicos de mantenimiento. Fue un trabajo profesional y exhaustivo, incluso en la época de la pandemia. Desde el Ayuntamiento de Murcia estamos muy satisfechos. Gracias a Inetum hemos alcanzado todos los objetivos propuestos. Hemos implantado un servicio de atención de calidad. Hemos migrado toda la plataforma de gestión anterior a una nueva versión más evolucionada. Además, hemos elaborado una nueva carta de servicios de atención telefónica y telemática con certificación AENOR UNE. Sin duda conseguimos el servicio que nos gustaría recibir como ciudadanos y ciudadanas. ¿Se puede pedir más?